Tenemos organizadores como este, te quedan $50. También tenemos toallas para manos, te quedan en $30 pesos. Tienen un huevo aquí para que en esta parte pongas tu cabeza para que evites los ronquidos. Tenemos tapetes para la entrada, te quedan en $80. Este es como el de Kuromi, te quedan $400, igual tenemos diferentes modelos. Hola chicas, les sirvan un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy vamos a grabar esta tienda que ustedes ya conocen. Les han llegado productos nuevos y se los queremos presentar para que vengan a visitar. ¿Se encuentran ubicados? En la plaza 89 Isasaga, piso 4, local 417, lado Nesco. Recuerden letra N chicas, están muy cerca del elevador pero del lado N. ¿Nos va a atender la señorita? Lili. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Por las sábanas y las trazadas cobijas que tenemos. Vamos a pasar. ¿Y qué hay? De este lado tenemos las sábanas. Tenemos individual, matrimonial, queen y king size. Ahorita nos llegaron en negro, que habían estado preguntando en negro. Qué precios tiene. En 300 individual, 330 matrimonial y 350 tanto king size como queen. Ya vieron chicas, ahorita si ustedes han estado buscando en negro, pues lo pueden conseguir. ¿Cómo venden aquí mayoreo? Es a partir de tres piezas se baja a 10 pesos cada pieza. ¿Piezas de uno solo o de todos los pies? No, de una solo. Un solo modelo, tres piezas y entonces les bajan 10 pesos. Si no, es el precio que les estamos ofreciendo. De este lado tenemos las trazadas para bebé. Son trazadas individuales y cuneros. Bueno, más chicas que individuales. Qué precios. Se quedan en 150 las que son cunero y las que son un poco más grandes en 180. ¿Me puedes mostrar alguna? ¿Qué modelo tiene? Claro. Miren, están súper calientitas, muy suavecitas y están como... Estas son de 180. 180 pesos como este. Entonces hay varios tamaños. Sí, este sería... Nada más tenemos dos. Dos tamaños. Ajá, este sería el de 180. Y están como matizadas, brillositas, se ven bonitas. Y estas serían en 150. Tenemos en blanco, gris, azul y rosa. Esta es más cortita, 150 pesos. Y aquí están los colores. Y también de diseños. ¿Las de diseños igual de precio? Ajá, en 150. Tenemos ahorita de Spider-Man, Boob Esponja, Mickey Mouse y de Dinosaurio. También tenemos frazadas King Size, matrimoniales e individuales. Qué precios. King Size te quedan 240, matrimonial en 220 y individual en 200. Es una como individual. ¿Esto sería una...? ¿Individual? ¿Individual? Ajá. Individual. Ahí está. ¿Esta es la matrimonial? Sí. Sí. Ok. Más modelitos. Solamente les presentamos algunos. Es que llegan a variar los modelos. Van cambiando constantemente porque se van terminando, van llegando. También tenemos de este lado corchas. Que serían así. Estas son solamente King Size. Son de las que son como de marca. Y hay diferentes marcas. Tamaño King Size, ¿qué precio? En 450. ¿Qué trae? Solamente la pura colcha. Solo la pura colcha. ¿400? 50. 50. Diferentes marcas, chicas. Es cuestión de que ustedes vengan directamente a preguntar qué marca tienen en el momento. También tenemos almohadas. Te quedan en 200. Todas son memory foam. Tenemos como este modelo. ¿Viene una sola pieza? Ajá. 200 pesos. Así. Como esta que es más pequeña, te queda en 160. Solamente, ahorita solamente tenemos esos dos modelos. Trabajan más, pero ahorita son los que hay en existencia. Tenemos tapete. Un juego de baño. Serían estos modelos. Te quedan en 130. Como estos de peluche. También 130. Y el tapete de cocina. Sí, también 130. Y el tapete de cocina te queda en 100. ¿Cómo decir que la vacía de la cocina? ¿100 pesos? Ajá. Así las dos piezas. Sí. Hay diferentes modelos. De este lado tenemos las fundas de sillo. De una plaza, dos y tres plazas. Te queda en 250 la de una plaza. En 300 de dos plazas. Y en 350 de tres plazas. O también tenemos el combo que ya es el juego. Y te quedan 850. ¿Qué colores? Ahorita solamente tengo disponible en gris y en beige. El que es de completo. Las tres plazas solamente de gris. Y estos y beige. Ajá. Y de estos ya tenemos beige, negro, gris oscuro, gris claro y vino. Por si quieren sueltos uno por uno o si quieren el juego completo. De este lado, de este lado arriba tenemos las fundas de silla. Conolán, que sería como esta. Conolán o sinolán. Conolán te quedan en 60. Sinolán en 50. ¿Más colores? Sí, claro. Tenemos en gris claro, gris oscuro, negro, vino, beige. Ahorita hay buen surtido. Tanto como enolán como sinolán. También tenemos en diseños. Como estos diseños. O lisos, colores lisos. Solamente el puro color. ¿Estas qué precio? Igual en 50. Las de diseños te quedan ahorita en 35. Están de oferta. Así que si están buscando, vengan 35 pesos de oferta las de diseño. También tenemos organizadores como este. Te quedan en 50. Tenemos en rosa, azul. Amarillo y rojo. O como este gris te quedan en 70. Es un poco más grande. De este lado tenemos las batas. ¿Batas de baño? Sí, batas de baño. Ok. Tenemos como estas frazadas que también nos llegaron que son como de bebé. Te quedan en 160. Como el baby min este completo, mire. Bueno, para quien conoce el baby min. ¿Qué precio? En 160. Esta por ejemplo es de Hello Kitty. Ya le vieron la carita. 160. Hay diferentes colores. Tenemos batas de diferentes modelos. Ahorita solamente tenemos estos de la patita Daisy. Son las que tienen la cabecita arriba. La cabeza de Daisy y ya de ahí cuelga. De estas de frutita. Estas vienen con gorrito y son como en forma de capita. ¿La de Daisy qué precio? En 100. En 100 pesos. En 100 pesos de Daisy. Estas te quedan en 140. De gorrito y con capita. La manguita tiene aquí. Tiene como botoncitos, los puedes abrochar así. ¿Estas qué precio? En 140. 140, es un poquito más grande me parece. Y pues hay variedad de surtido de colores. De este lado tenemos las cortinas, blackout y dobles. Bueno, de doble hoja. Te quedan en 200 blackout de una sola hoja y en 300 estos que son normales, pero vienen las dos hojas. ¿Qué tamaño? Es de 1.40 por 2.25 y estas que son de dos hojas, de 1.50 por 2.35. 1.50 por 2.25, así el par, ¿en cuánto? En 300 te queda. 300 pesos, ya ustedes deciden. Y ya la de una sola hoja, ¿en cuánto? En 200. 200. Pero es blackout. Tenemos también variedad de precios, tenemos de 160, 180 y 200 que vienen siendo las de blackout. ¿Y en qué consisten las telas? ¿En el precio, en el cambio de precio o en los tamaños? No, solamente como en las variedades de diseño. Por ejemplo, estas que son de diseño te quedan en 160. Va a ver de diferentes. La idea es que ustedes vengan y pueden estar checando qué es lo que necesitan. Los precios también van cambiando y ustedes ven cuál se ajusta a su presupuesto. Por ejemplo, esta ¿cuántas hojas tiene? Viene una. ¿Nada más una? ¿Qué medida? Igual 1.40 por 2.25. ¿Y tiene un precio? De 160. 160 pesos. ¿También es blackout? No, es normal. Esta nada más es sencilla. Ajá. También tenemos como estas. Estas sí te quedan en 180, pero sí usas una tela gruesa. No, es blackout, pero son telas gruesas así para que tampoco no traspase la luz tan fácilmente. ¿Qué precio? En 180. ¿Medidas? Igual 1.40 por 2.25 son las medidas que solemos manejar. Las estándar. Ajá. Y serían como todos los diseños diferentes. Colores más que nada. Hay muchos surtidos si se dan cuenta ahorita. Para que ustedes escojan. También tenemos cortinas de cocina. Como estas. Estas te quedan en 110. Hay diferentes diseños. Todas así como de... Ah, que son de cocina, ¿verdad? Ajá. ¿Pero esas qué medidas? Estas medidas son de 120 por 120. 120 por 120. Esta es de 120 por 140. Un poquito más larguita. 20 centímetros. También esta vendría siendo de cocina. Igual de 120 por 150. ¿Diferentes colores? Sí. Ahorita solamente tenemos en rojo, verde, azul y beige. El precio de esta te queda en 180. De diseño de vaquita en 110. Y esta en 130. Son más delgaditas. Sí. Estas son como las cortinas de blackout. Miren cómo vienen. Son las más gruesas, ¿verdad? Ajá. Vienen como un poco plastificadas por dentro. Para que no pase la luz. Ajá. Y estas vendrían siendo... Estas vendrían siendo las cortinas normales. Más delgaditas. Ajá. Un poco. También tenemos cortinas transparentes, como esta con diseños. Y este, bordaditas. ¿Qué precio? Te quedan 220. Estas también vienen las dos hojas. Ajá. Igual sus medidas es de 140 por 225. Estas de este tipo te quedan en 130. Es igual la misma medida. Estas igual son transparentes, pero son solamente así. Lisas te quedan en 90. ¿90 pesos con las dos hojas? No, es solamente una hoja. Una sola hoja. ¿De todas es una sola hoja? Sí. Estas dos sí son una sola hoja. Estas vienen las dos. Completas. Ah. Esos detalles tienen que checarlos para preguntar en el momento que ustedes estén comprando cuántas hojas vienen, para que ustedes sepan las medidas que están buscando. Ya. Si se adapta a sus necesidades. De este lado tenemos las toallas. Estas son faciales. ¿Qué precio? Te quedan en 25. Son de este tamaño. ¿Dónde está? Vienen gente de este tamaño. Ajá. También tenemos el juego que vendría siendo este juego. Aquí. ¿Cuántas piezas? Dos piezas. Esta que sería como para manos y esta para el cuerpo. Te quedan 130. Tenemos diferentes colores. Son estas. También tenemos toallas de medio baño. Te quedan en 80. 80. Lisas. 80 pesos. Ajá. Tenemos variedad de colores. También tenemos de microfibra. igual te quedan el mismo precio de 80 pesos. También tenemos toallas para manos. Te quedan en 30 pesos. Ahorita tenemos en rosa. Dos tonos diferentes. En gris. Café. Verde. Y azul fuerte. Estos serían los colores. Acá tenemos los colores. También bastante surtidos. De este lado tenemos las toallas de algodón. Tanto de medio baño como de baño completo. Son 100% de algodón. De medio baño te quedan 150. Tenemos en rojo y en amarillo solamente. Tenemos las que son de baño completo. Te quedan en 200. Ahorita solamente hay amarillo. Claro. Fuerte. Y nos va a llegar rosa. Baño completo. Chicas, ¿qué precio me dices? 200. 200 pesos. Tenemos toalla normal. De baño completo. Te quedan 110. ¿En qué va cambiando? ¿El grosor de las telas? ¿Las marcas? ¿Qué es? La tela. Por ejemplo, esta es poliéster. Y estas que son de algodón. 100% algodón. Pero ambas salen muy buenas. Miren cómo viene. ¿Está cuánto? En 110. 110 pesos también. Baño completo. También tenemos diseños diferentes y colores diferentes. El diseño que cambiaría sería como este. El otro tenía como cuadritos y este que tiene como florecitos. Y colores tenemos todos esos disponibles. De este lado tenemos los racks. Racks. Este que es para tu ropa y para calzado. Te quedan 220. Para la cocina te quedan 440. Rack de zapatos en 110. Es de cuatro pisos. Como este de baño y de lavadora. Te quedan 330. Te quedan 330. De cocina para los trastes. Te quedan... De dos pisos te quedan 280. Igual zapatera en 110. Todas nuestras zapateras son solamente tubulares. De cocina en 190. Este tipo de modelo que igual es de cocina. En 360. Y para rack de trastes de tres pisos te quedan 380. También ahorita tenemos estas fundas de cojín en 60. Son bordadas. Uy, tienen bonitos diseños. ¿Serían esos? ¿Cuánto? En 60. 60. Tenemos estos que los tenemos en oferta ahorita en 35. Son de peluche. Este. Como este modelo. Son diferentes modelos. Son como cinco modelos diferentes. De ahí en fuera como este tipo. Te quedan en 45. O de peluche. ¿Serían como? De este lado tenemos... ¿Esa de Kuromi qué es? Es cobija. Son cobijas. Colchas de 15 y te quedan en 400. Miren qué bonitas están y también van a poder encontrar ya en Kuromi. ¿Qué tamaño me dices? 15 y solamente. 15 y. 400 pesos. Las cortinas de baño también tenemos de este lado. Te quedan en 90. Son tipo tela. Las puedes meter a la lavadora y no se te rompen. Las almohadas ortopédicas. Te quedan en 300 como esta y 350 como esa. Es para que evites el roncar en la noche. ¿Me puedes mostrar una? Claro. Miren cómo viene. Tienen un hueco aquí para que en esta parte pongas tu cabeza para que evites los ronquidos. Como esta te queda en 140. Esta ya es como almohada normal. Igual es memory foam toda cruzada. Una sola pieza, ¿verdad? Sí, una sola pieza. De este lado tenemos las frazadas con cojín. Te quedan en 190. Tenemos diferentes colores. Miren cómo viene. Como cobija de viaje. Como colchita, ¿no? Ajá. Ajá. Te quedan 190. 190 pesos. Diferentes diseños. Y ya luego se envuelve en su propia bolsita. Ajá. De este lado tenemos los cortineros. Son como estos de imán y estos que son como más. Más. De imán también. ¿Qué precio? De estos te quedan en 35. Hay diferentes colores. Y este es el otro dice. ¿Cómo es? Este ya es como de alambre nada más. Ajustable. Igual tenemos diferentes colores. Estos te quedan en 45. Ajá. Tienen estos colores. Morado, azul, verde, naranja y rosa. De este lado tenemos tapetes para baño. Te quedan en 50. Ya solamente están estos dos. Estos tapetes que son de 40 por 80. Te quedan en 60. Estos te quedan en 80. Tenemos en rojo. Morado. Y. Ah, solamente nos quedan estos colores. Estos tapetes más grandes. Te quedan en 80. Tenemos diferentes colores. Café, vino y lila. Y este que es como vergüeña. Serían esos. También tenemos tapetes para baño. Te quedan en 60. Vendrían siendo como estos. ¿Qué precio? En 60. Los de este lado te quedan en 80. Tienen antiderrapante todos. Igual de este tenemos diferentes diseños. 80 pesos. Ajá. Todos diferentes diseños. Tenemos de este lado tapetes. Son dos metros por dos metros cuarenta. Te quedan en 240. Tenemos estos diseños. En negro. En blanco con estrellas. Azules. En café. En negro. En arcoíris. Y en café. Por ahorita solamente esos. En gris también lo tenemos. Tenemos de un metro cuarenta por dos metros. Te quedan en 300. Solamente es excepción este. Te quedan en 400 porque viene más grueso. Sería esta. ¿Pero nada más de ese color? Sí. Ahorita solamente nos queda en este color. En lila. Tenemos como este. Que es de un metro. Por un metro cuarenta te quedan en 160. 160. 160 chicas. No por uno cuarenta. Tenemos pie de cama que te queda en 100 pesos. Igual tenemos diferentes modelos. Tenemos en gris. En azul. En beige. Azul claro. Gris. Como con diseños. Como este. Serían esos. También tenemos este. Que es de dos corazones. Te quedan 170. Diferentes colores también. Sí. Tenemos en blanco. Beige. Café. Y gris. De este lado tenemos los cubrecolchones. Tenemos de individual. Te quedan en 250. Tenemos solamente gris y negro. ¿Y por eso no? Sí. Tenemos matrimonial. Que te queda en 300. Tenemos gris, negro y blanco. Sean como estos. Ahí. Ese es cubrecolchón, ¿no? Ajá. Impermeable. Todos son impermeables. ¿Usted es una bolsita en 5 pesos? Sí. Tenemos king size. ¿Qué pasa si? Te queda en 350. Igual tenemos ahorita en negro, gris y blanco. Igual impermeable. También tenemos tapetes para la entrada. Te quedan en 80. Tenemos igual diferentes diseños. Diferentes. Tenemos como este. Aquí son tapetes. Solamente vienen de una pieza. Por ejemplo, de este solamente me queda uno y te quedan 400. Es como más grueso, ¿no? Sí, mucho más grueso. Sí, se le ve. Hay varios estilos. Tenemos como este. Este también te queda en 400. Y este tiene antiderrapante por detrás. Y igual diferentes diseños. También 400 pesos. De este lado tenemos lo que son los precios de cortinero de baño, persiana y cortinero sencillo y doble. Las persianas ahorita tenemos de un metro. Están en todas las existencias las medidas. En colores solamente escasean en un metro de 1.50. Serían estos. De todas formas, hay bastante surtido ahorita. Para que ustedes vengan y puedan escoger lo que más les guste. Estos serían los cortineros sencillos. Son expandibles todos. Este, por ejemplo, es de un metro 10. Se expande a dos metros 10. Por el momento solamente tenemos negro. Este, que es el más pequeño, es de 70. Expande a 1.20. Te queda en 150. Y solamente tenemos en este color. Que es como entre plateado y dorado. De este lado tenemos lo que son los cojines para el cuello. ¿Vienen así en...? Sí, vienen, se compactan. Ah, mira. Tenemos en azul, rosa y gris. Como se dan cuenta, son memory foam. Vuelven a su forma original. ¿Qué precio? Te quedan en 160. ¿Hay diferentes colores? Sí, gris, azul y rosa. También tenemos de estas para lo que es el skin care. Te quedan en 22 pesos. Tenemos diferentes. Y, bueno, colores. Por ejemplo, estas son de conejito. También tenemos como en conejito azul. Y estas de orejitas en rosa. ¿Qué precio? En 22 pesos. A este lado tenemos los paraguas de oferta. Están en 50 pesos. Son doble capa. Nos queda en negro y capa. Tienen buen tamaño. Aprovechen 50 pesos nada más. También tenemos carritos para el mandado. Te quedan en 160. Tenemos en azul, negro, café y rojo. También tenemos sillitas para los nenes. También tenemos sillitas para los nenes. Y te quedan en 110. Tenemos diferentes modelos. Nos van a llegar también para diseños de niña. 110 pesos. De este lado tenemos las sillas. Se quedan en 350. Tenemos en blanco y negro. De este lado tenemos la plazada. Como una king size. Tenemos diferentes modelos. Este es como el de Kuromi. Te quedan 400. Igual tenemos diferentes modelos. Tenemos de Mickey. Del pato Donald. De Unipu. De Kuromi. Y este que es como una conejita. 400 pesos. También tenemos cobertores de borrego y pelo alto. Te queda matrimonial en 550. Kinsai en 600. También tenemos como este de rombos. Es similar al de Kuromi. Te queda igual en 400. También tenemos de este lado los mandiles. Con mangas en 70. Sin mangas en 50. Percheros como este en 220. Es así. Completito. 220 pesos. Como este plateado. Te queda en 210. ¿Cuánto? 210. 210. Como este rack. También lo tenemos. Te queda en 180. Lo tenemos de oferta de ellos. ¿Cuál? Este rack. El rack. Ajá, el rack. Tenemos como ese tapete infantil. Este tapete pero está grandísimo, ¿verdad? Ajá, es de un metro y cuarenta por dos metros. Te quedan 280. Ahorita solamente nos queda de Frozen. de Winnicu y de Narodun. $280 pesos así de grande. ¿Y el rack en qué precio quedaba? En $280 $280 Y bueno chicas, es mucho de lo que les vamos a ofrecer Recuerden que a ellos les va llegando también producto nuevo constantemente Y recuérdanos dónde están ubicados En Plaza Isasaga número 89, piso 4, local 417, lado Nesa ¿Hacen envíos? Claro que sí, por la paquetería que usted guste ¿Y tiene montos mínimos para hacer un pedido? No, no, ninguno ¿Cuáles son los horarios de atención aquí en tienda? De 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a domingo ¿Todos los días? Todos los días ¿Todos los días van a encontrar servicio aquí? ¿Sus formas de pago? Efectivo, tarjeta con el 4% de comisión y transferencia sin comisión ¿No se atiende la señorita? Lili ¿Y la tienda se llama? Casa Buena ¿Algo más que deseen agregar? Que los visiten, los van a estar esperando Y yo me despido chicas, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado Déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos Las quiero mucho, hasta luego